Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el videojuego oficial de la Fórmula 1 en esta temporada 2018 porque ya tiene fecha oficial de lanzamiento el videojuego oficial de la temporada 2018 de la Fórmula 1 y bueno, la nueva edición del único juego con licencia oficial del campeonato Fórmula 1 de esta temporada 2018 saldrá para las plataformas digitales PlayStation 4, XFone 1 y PC bueno, la fecha de lanzamiento de este videojuego será para el 24 de agosto de 2018 que va a coincidir con el Gran Premio de Bélgica en el circuito Spa-Francorchamps que va a ser la primera cita después del parón veraniego de la Fórmula 1 y bueno, como dice Paul Jan, responsable de la franquicia Fórmula 1 de la empresa Codemasters estamos encantados por la recepción que ha tenido el aclamado juego F1 2017 y estamos muy entusiasmados con poder seguir trabajando partiendo de un punto de partida tan asentado como 2018 bueno, eso es lo que dice y bueno, poco se sabe del contenido del videojuego más allá de que se añadirán más circuitos, pistas históricas como las pistas de Hockenheim en Alemania y Paul Ricard en Francia y que por supuesto contará con todos los pilotos, equipos y circuitos de esta temporada y bueno, no se sabe con qué nos va a sorprender la empresa Codemasters en esta ocasión pero bueno, eso es lo que quería contarles y con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao